Cinecólogo de cabecera Fernando González, como siempre, es un gusto tenerte aquí con nosotros en el estudio, Doc. Yo encantado de haber regresado aquí con ustedes, ¿cómo ven? Ya sé, después de una semana que nos abandonaste. Discúlpenme, pero miren, ya estamos aquí de vuelta con ustedes. El deber es primero. Exactamente, el deber es primero, como dices tú, Marisol. Exactamente, oye, Doc, platícanos cuál es el tema del día. Fíjate que el día de hoy venimos a platicar algo que generó como muchas dudas. Sí. La semana pasada de cómo preservar tu fertilidad en el momento que tienes el diagnóstico de un cáncer, de que te vas a someter hacia un tratamiento oncológico, que tuviste la situación de que salió positivo para un cáncer tanto de ovario, de mama, de cervix, de endometrio. Te encontramos en una etapa joven, tú aún quieres ser mamá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso es lo que venimos a platicar el día de hoy. ¿Cómo ves, Marisol? Oye, la verdad es que está muy interesante porque uno como mujer diría, bueno, es que a lo mejor si ya tengo cáncer o estoy en tratamiento, a lo mejor ya no puedo embarazarme, pero esto sí es posible, Doc. Claro que sí, todo es posible. Aquí justamente les traigo lo que es un poco de algunas imágenes en el cual se sabe, bueno, que con la quimioterapia, tanto para tratar lo que son cánceres de mama u ovario, puede disminuir tu posibilidad de un embarazo desde un 40 hasta un 70%. Por eso esto es la importancia de, número uno, hacer el diagnóstico temprano, acudir a revisión, porque este tipo de situaciones solamente lo podemos ofrecer cuando tenemos diagnósticos o etapas muy, muy tempranas en este tipo de padecimientos. ¿Cómo ves? Oye, Doc, y cuando ya una vez que me detectaron y es a etapa temprana, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la fertilidad a lo mejor no baje tanto? Fíjate que aquí lo que tenemos que hacer es, número uno, tenemos que ver, hacer el diagnóstico completo, estar 100% seguros que es una etapa temprana para nosotros poderte ofrecer esto. Y comentarte, número uno, para poderte ofrecer la fertilidad después de un diagnóstico oncológico, deben de haber pasado por lo menos dos años, así como usted lo escucha. Dos años porque es el tiempo que debe de pasar para estar más seguros de que no va a llegar a tener lo que es una recurrencia, que el cáncer va a regresar. Por eso esto se ofrece a partir de los dos años. Antes de ello, tenemos que hacer algo que se conoce como criopreservación, que es hablar con la paciente, comentarle qué es lo que se tiene que hacer, que es estimular lo que son sus ovarios, extraer lo que son los folículos y congelarlos. ¿Cómo ves? Oye, pues está muy interesante porque la verdad es que nos da opción a sí poder tener un bebé cuando a lo mejor las personas que ya les llega a dar cáncer, pues bueno, piensan que esta es nula. Otra de las dudas que tengo, Doc, es que si una mujer a lo mejor tiene cáncer de mama, le quitan las glándulas mamarias, ¿ella podría amamantar a un hijo? Ella ya no podría amamantar en el momento que se hace este tipo de cirugía del pecho que se está afectado, no se podría amamantar o si está en tratamiento con quimio, se perdería lo que es la lactancia. Pero justamente esto es lo que se hace, se extrae lo que es el óvulo como tal y se congela a menos 196 grados centígrados. Aquí tiene que ser bien importante algo, Marisol. Nosotros ofrecemos este tratamiento, pero toda paciente debe estar consciente de que, bueno, el óvulo tiene que sobrevivir a la congelación, a descongelarse y a tener un embarazo. Son situaciones que, como les comento, son bien independientes de cada paciente. Por eso tenemos que llegar a la consulta, tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que platicar qué es el deseo de la paciente, la etapa clínica en la que se encuentra, todo lo que sabemos ya como un pronóstico, supervivencia, todo esto para poder platicar bien con todas nuestras pacientes. Pero deben de saber que existe la posibilidad de, a pesar de tener un diagnóstico, un tratamiento que en ocasiones llega a ser un poco fuerte, hay la manera de ser mamá después de un cáncer. Oye, al momento de congelar nuestros óvulos, pues bueno, no sé, o sea, yo quisiera saber cuántos óvulos se pueden extraer, o sea, y por ejemplo, en dado caso, como dices tú, ya los congelan y sobreviven, pero en el momento es descongelamiento, pues bueno, ya no sobreviven uno de los tres o cuántos óvulos se pueden... Fíjate que se da una estimulación, pueden salir 10, 15, 20, porque se estimulan y se ven lo que son los dos ovarios. Entonces, después de esto, se extraen, se congelan. Sí, a lo mejor se extrayeron 10. Y ya de cuenta que esos 10 es lo que tienes. Entonces, también debemos de saber qué tipo de tumor, porque hay algunos que se pueden exacerbar o incrementar por el tipo de tumor o lo que llegaran a responder cada tumor. Pero eso sí, lo tendría que manejar lo que es el biólogo en la reproducción, que es el que haría este tipo de procedimiento. Ya, del procedimiento. Y ya entonces serían dos años después, una vez que ya me, ya pasé lo mejor del cáncer, dos años después es cuando ya podemos hacer el procedimiento de los óvulos. Exactamente, ya se puede hacer lo que es la inseminación, se puede colocar lo que es el polículo, el embrión como tal, pero pues bueno, esto ya va como que algo más asistido. Deben de saber que cabe la posibilidad de embarazarse de la manera normal, claro, pero en consulta se maneja que puede llegar a perder la probabilidad de un embarazo o de su fertilidad desde un 40 hasta un 70% al término de su tratamiento. Entonces ellas se pueden embarazar como cualquier otra mujer, en dado caso que no funcione ya podrían hacer el procedimiento de los óvulos. Exactamente, pero para mayor seguridad necesita haber tenido como que una congelación, tener algunos óvulos, pues bueno, como una carta guardada para ustedes, para el futuro. Y esto puede llegar a durar hasta cinco años la congelación sin problema o hasta más. Oye, Doc, y otra también de las preguntas que podríamos hacernos es que una vez que ya hacemos el tratamiento, nos embarazamos dos años después de ya no tener ahora sí ningún tipo de cáncer, nuestro hijo, pues bueno, no se le pasaría ningún tipo de enfermedad, sería todo. En absoluto, es totalmente otra, al menos de que estamos hablando ya de un cáncer de mama, un cáncer de ovario, tenemos que ver que no tenga una situación genética, porque este tipo de cosas, bueno, son heredables y no las podemos manejar. Por eso, como les comento, es un tema muy amplio, hay veces que nos ha llegado a tomar hasta dos horas en la consulta platicando con la paciente de lo amplio que es. Entonces, pero deben de saber que no están solas, que hay algo más después de este tratamiento. Y pues adelante. ¿Cómo ves, Marisol? Oye, está muy interesante este tema porque, pues bueno, como lo decimos, realmente uno como mujer piensa que ya después cuando le pasan tipos a lo mejor del ovario poliquístico, de que a lo mejor no me funcionan bien mis ovarios, que me da cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de... Dime todo lo que nos puede pasar. De todos los cáncer que podemos tener las mujeres. Podemos a lo mejor ya no tener esa fertilidad o ya no se puede ser mamá, pero en este caso sí se puede. Claro que sí. Invitamos también a todas las mujeres a que se unen a tus redes sociales para que te hagan ese tipo de preguntas y dudas que tienen. Exactamente, acérquense a nosotros. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como dr.fernandogonzález, ginecología oncológica. Nos pueden hacer preguntas, a todo mundo se les contesta. Venimos y aclaramos las dudas que tenemos aquí en el canal para tener mayor interacción con ustedes. ¿Cómo ven? Pues sí, ahí está toda la información. Familia, tómala en cuenta. Usted vaya a las redes sociales del doctor. Y también, ¿dónde estás consultando? Estamos consultando en el Hospital Ángeles, en el consultorio 540. Y pues adelante. Se pueden acercar a nosotros con gusto, pues para tener un diagnóstico correcto. Exactamente, si usted anda buscando un buen ginecólogo, pues bueno, aquí tenemos uno, Fernando González. Muchísimas gracias, Doc. Encantado y nos vemos el próximo jueves. Ahí está toda la información, chicos.